Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Mi nombre es Stephanie Matza. Soy abogada asociada aquí en las oficinas del tranbrito Casamayor. Soy el abogado de Gil Brito, socio del bufete de abogados. Stephanie, llegó el mes de octubre boletín. Llegamos. Estábamos esperando este boletín. Estamos hablando de este boletín por meses porque la esperanza realmente era que el boletín de octubre íbamos a ver bastante movimiento. Hubo bastante movimiento en una de las categorías principales EB1 en la tabla que se llama Dates for Filing Chart, no tanto en el Final Action Date. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque la segunda tabla, que es el Dates for Filing Chart, típicamente la tabla que estamos viendo para casos y trámites consular. Pero USCIS, no el Departamento de Estado, UCI sacó el informe ayer y dice, ahora vamos a estar aceptando el cambio de estatus, la residencia, la solicitud de residencia en base de la petición aprobada o las peticiones aprobadas desde julio primero del 2019 o antes. Es un movimiento bastante agresivo. Estaban en septiembre del 2018. Es muy bueno. Tenemos muchos casos que están afectados por eso como un beneficio para ello. Y ahora pueden solicitar la segunda etapa. Te recuerdo, Stephanie, que casi mensualmente se tiene que estar revisando el boletín, se tiene que estar revisando cuál tabla USCIS va a estar siguiendo para ese mes. Es correcto. Buena noticia para nuestro cliente y para todas las personas que tienen peticiones I-140 pendiente. Estamos hablando, si presentaste la I-140 antes de julio primero del 2019 y tienes estadía legal actualmente en los Estados Unidos, en el mes de octubre vas a poder presentar el cambio de estatus. Obviamente, si estás como turista, si estás como estudiante, si estás con visa de trabajo, lo importante es tener estadía legal actualmente para hacer eso. Y te comento, sigue un plus, un beneficio la categoría F2A de familia. Es increíble. Residentes permanentes pidiendo a hijos menores de 21 años, pidiendo a cónyuges acá en los Estados Unidos. Si se encuentra en los Estados Unidos, es como una categoría inmediata. Si la persona se encuentra actualmente afuera de los Estados Unidos, está current. Muy pronto después que la petición I-130 esté aprobada, van a estar el Centro Nacional de Visa en contacto con ustedes para empezar ese proceso. Son muy buenas noticias. Estamos muy felices por esa noticia. Y bueno, esa es la noticia del Boletín de Visa para hoy. Muchas gracias.